Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoDotal.com y hoy vengo con un nuevo video denominado ¿Sentadilla? Tú no entiendes nada y detrás de este título polémico vas a conocer un par de cosas fundamentales para poder empezar a hablar acerca de la sentadilla ¿Quieres saber más? ¡Vamos allá! ¿Y cuáles son estas cosas que hay que conocer? En principio, ¿qué es una sentadilla? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los distintos tipos de sentadilla? ¿En qué difieren? ¿Para qué sirve cada una? Para esto voy a habilitar la pizarra o pizarrón para dictar esta masterclass Para empezar, debiéramos decir que la posición de cuclillas nos acompaña y ha acompañado siempre a lo largo de nuestra vida Quizás ya desde el vientre materno lo vemos luego en los niños pequeños quienes adoptan esta postura en forma muy natural También surge la hipótesis de que ya era una posición común entre nuestros lejanos ancestros y vemos, incluso hoy, que algunas culturas mantienen esta postura como una posición natural de descanso Es el caso de los asiáticos Yendo más cerca a nuestros días podemos especular que quizás cayó en desuso debido al cambio en el modo de vida el sedentarismo, el estar tanto tiempo sentado en cómodos sillones y con la implementación de los baños modernos Personalmente he utilizado, no sin algún apuro y en situación de emergencia este tipo de baños antiguos en mi juventud Se encontraban aún en lugares públicos o estaciones de tren pero hoy ya son casi restos arqueológicos Pero más allá de su utilización cotidiana en forma natural y a lo largo de la vida y de la historia nos podemos preguntar dónde y cuándo surge ya definida rotulada con un nombre y un cierto estándar de ejecución Para responder a estas preguntas tenemos que ir hacia atrás y sondear en los antecedentes Se dice que la definición de la postura en cuclillas ya se remonta a miles de años atrás al yana yoga Esta es una asana, que es una postura o posición de yoga llamada malasana o postura de guirnalda Claro, aquí podemos hacer la primera diferenciación entre lo que es una postura y lo que es un ejercicio Colocarse en cuclillas, adoptar esta posición no necesariamente significa estar haciendo sentadillas Dando un salto en el tiempo y ya a principios de 1900 surge un levantamiento precursor de lo que hoy conocemos como la sentadilla trasera a la que se denominaba como deep knee bend flexión profunda de rodillas Se realizaba sobre los dedos de los pies metatarsos con los talones juntos Los levantadores usaban un peso ligero y hacían sentadillas de este modo para una alta cantidad de repeticiones En ese momento nadie hacía sentadillas con ningún peso masivo con este método no había forma de colocar mucho peso en la espalda porque todavía no se habían inventado los racks o bastidores para las sentadillas El siguiente hito involucra a Eugene Sandow famoso deportista de origen prusiano nacido en 1867 y muerto en 1925 considerado el padre del culturismo moderno Sandow describe en su libro System of Physical Training otra versión de la sentadilla pero hecha con mancuernas que se sostenían al costado del cuerpo nos describe el propio Sandow Flexione las rodillas Baje el cuerpo en línea vertical hasta los talones manteniendo la espalda recta y la barbilla hacia adentro Recupere y repita el movimiento hasta que le duelen los músculos Como podemos imaginar era también un ejercicio liviano pero con una postura ya no sobre los dedos de los pies y más en línea con lo que conocemos hoy como sentadilla El próximo salto evolutivo de la sentadilla viene de la mano de Henry Milo Steinbor llamado Milo así por Milón de Crotona el famoso deportista griego Steinbor nació en 1894 y falleció en 1989 fue un levantador de pesas alemán que emigró a los Estados Unidos en 1921 e hizo una carrera allí como hombre fuerte y luchador él fue quien inventó la sentadilla Steinbor que en realidad es todo un complejo ejercicio en sí mismo que involucra llevar una barra desde el piso sobre los hombros y hacer luego sentadillas las barras tenían mayormente esa forma de globo en la sección de los discos lo que colaboraba a la ejecución de este ejercicio aquí se podía utilizar ya un peso bastante mayor que en las versiones anteriores de la sentadilla lo que hace que este ejercicio pase a ser un verdadero ejercicio de fuerza el propio Steinbor levantó más de 500 libras o sea 226 kilos por más de 5 repeticiones ¿y cómo se veía este levantamiento? bueno, aquí tenemos un video de un récord mundial en esta versión de la sentadilla por parte del strongman Martin Lissis haciendo una Steinbor squat con 257 kilos obviamente este tipo de sentadilla cayó luego en desuso por su dificultad de ejecución, peligrosidad y con la llegada luego de los rack para sentadilla ya en la década del 50 dentro de la halterofilia o levantamiento olímpico la sentadilla se torna un ejercicio de asistencia muy importante para el deporte y comienzan a verse ya racks están testón de dejar la barra y tomarla y es así que la sentadilla se establece como ejercicio en sí mismo yo creo que fueron los racks los que inventaron la sentadilla y no al revés pero bueno, estoy divagando en la imagen tenemos a Paul Edward Anderson levantador de espesas y strongman estadounidense nacido en 1932 y fallecido en 1994 en un momento en que el récord olímpico del clean and jerk era de 149 kilos Paul Anderson levantó fácilmente más de 181 kilos al igual que Henry Steinbor Anderson es muy recordado hoy día por su habilidad para las sentadillas entrenaba todo tipo de variaciones y rangos de movimiento en la sentadilla y es el creador de lo que se conoce hoy como la sentadilla Anderson que es una sentadilla desde el reposo en la posición inferior acá vemos a este tremendo animal haciendo unas sentadillas Steinborn para nosotros no lo comparen con Lizis antes pero bueno, técnicamente están bien aunque poco peso el enfoque integral de Anderson resultó en números inauditos en la sentadilla incluida una sentadilla oficial de 421 kilos en 1965 y una mejor marca personal de 544 en entrenamiento Anderson fue una verdadera estrella en el mundo de la fuerza y sin dudas hizo un enorme trabajo para popularizar la sentadilla con barra como un levantamiento independiente bueno, eso fue todo por hoy este video se va a continuar con probablemente dos videos más donde vamos a estar hablando de la sentadilla en la actualidad en las actividades de fuerza más populares el culturismo, el levantamiento olímpico y el powerlifting o levantamiento de potencia para que el segundo video aparezca este video tiene que superar las 200 vistas los 10 me gusta y 5 comentarios mira que poco pido así que a ponerse las pilas además no te olvides de darle a like suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte más videos chau